Con el objetivo de dar a conocer el plan de integración de los consejos de desarrollo municipal, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del subcomité regional Valles Centrales Copla de Oaxaca, en donde se contó con la participación de 97 ediles municipales. Durante su intervención, el coordinador general del comité de planeación para el desarrollo del estado de Oaxaca, Gerardo Albino González, comentó que la sesión ordinaria forma parte del fortalecimiento de transparencia en materia de infraestructura. Para impulsar acciones de desarrollo en nuestras comunidades, si no nos ponemos de acuerdo esos tres órdenes de gobierno, que es el federal, el estatal y el municipal, difícilmente vamos a poder avanzar con la velocidad de vida en la atención de los graves desagos que tenemos en nuestro estado. Por su parte, el coordinador regional de los Valles Centrales de la Coplade, Saúl Díaz Bautista, aseguró que el 21% de los municipios de los Valles Centrales han emitido su plan de desarrollo municipal. De 121 municipios, se han realizado en 119 municipios la integración de consejos de desarrollo municipal, dando un 98%. En lo que corresponde a la priorización de obras de aportaciones de infraestructura social municipal 2014, que es el PAIS, en el distrito del centro, de 21 municipios, se ha priorizado en 18, dando un 86%. En el distrito de Jutla, de 13 municipios, 13 priorizados, dando un 100%. De Etla, de 23 municipios, 22 priorizaciones, dando un 97%. Con imágenes de Aran Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.